En casa hay dos gatitos, la grande es Cris En casa hay dos gatitos, la grande es Cris Naranja es el chiquitito que está trepando por el jazmín La gris se chupa el pelo, se va a dormir Naranja le salta encima, ella lo percibe Y sigue por el jardín No 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 No